Viva Freddy, yo le escribo en Jesús la vida, hombre, oré Viva Freddy Ni siquiera la palabra polifacético le hace honor, pues la multiplicidad que alcanzaba su genialidad no pudo ser medida Presentador, comediante, humorista, actor, escritor, que cantaba y contaba las odas de la vida misma de una forma única Humanista, visionario, que inventó un estilo que nos atrapó para siempre Sus personajes, sus ideas, las generaciones que impactó su vida, son parte de las páginas doradas que hoy atesoramos ¿Cómo olvidarte, si tus finales y ocurrencias no pierden vigencia? ¿Cómo olvidarte, si le diste alas al arte de la patria que amaste hasta el final? Gracias por todo y por tanto, porque en ti lo excepcional se hizo humano Te extrañamos, te recordamos, te amamos por siempre, el dominicano de todos Dominicano, que viva Freddy